Un empresario de su altura, ¿puede pasar tiempo con su familia, don Karaman? Me encanta pasar tiempo con mi familia. Mis hijos son lo más importante del mundo para mí. Nos encanta pasar tiempo con nuestros niños. Karaman siempre crea una oportunidad para hacer eso. Él es un padre perfecto. Es un esposo perfecto. Nuestra felicidad viene de nuestro amor eterno. Sabemos que pasó por tiempos difíciles. La madre de su hijo falleció hace unos años. Se dice que esto afectó su trabajo. ¿Qué tiene que decir sobre esto? Es cierto, pasé por tiempos difíciles. Bueno, todavía es muy duro para mí. Yo aún no puedo creer que Elif haya muerto. Está en algún lugar. Sé que está en algún lugar. Pero por más que busqué, no la pude encontrar. Pero el registro dice que ella murió. La policía cerró el caso. Eso dicen los registros oficiales, pero mi corazón dice otra cosa. ¿Está insinuando que todavía tiene sentimientos hacia ella? Nunca he intentado esconderlo. No son insinuaciones. Para las fotos usaremos el jardín o la sala de estar. Me cambiaré de ropa según eso. Ambos están perfectos tal como están. Creo que con eso basta. Claro. Empecemos a empacar. Tengo cosas que hacer. Tengo que irme. Por supuesto, don Karaman. Muchas gracias. Gracias a usted. Debe estar muy cansada. Tomemos algo al lado de la piscina. Además, tengo algunas cosas que agregar. ¿En serio? Haremos una gran fiesta de circuncisión para Toprak. Puedes irte. Nos veremos más tarde. Por aquí. No hemos visto a nuestros amigos durante mucho tiempo. Será una gran ceremonia para ellos y para toda la familia Yorukan. Estamos muy emocionados. Pero yo sabía que estaban pasando por un momento complicado, ¿no es así? No, no tanto. La gente exagera el asunto. Sus comentarios engañan a las personas. Es por eso que usted está acá, ¿no? Señora Defne, ¿le gustaría tomar algo? Dos tazas de café, por favor. Está bien, señora Defne. ¿Por qué no volvemos a la entrevista mientras llegan los cafés? ¿Qué te parece? No entiendo. ¿Por qué? Escucha. Esta entrevista es muy importante para nosotros. Ni Karaman ni yo queremos ser malentendidos. Y tú no querrías causar algo así, ¿verdad? Claro que no. Puedes dejar la grabadora de voz. Te daré mi visión sobre las preguntas que ya hiciste anteriormente. Así estaremos felices y no habrá malentendidos, ¿no crees? Muy bien, como usted quiera. Bien. Comencemos con la pregunta sobre Lee. Karaman quiso decir que... Lee falleció, pero su presencia y su alma todavía están aquí en algún lugar con nosotros. Así que... no es amor lo que él siente. Quiero resaltar eso particularmente. Le siente mucha pena por Toprak. ¿Fui lo suficientemente clara? Así es. Ahora te explicaré la respuesta que te acabo de dar. Claro, ahora yo tengo que recoger el periódico. ¿Dónde están todos los empleados de esta casa? Preciosura, buenos días. Perdón, ¿dijiste preciosura? Perdón, Mugyan, solo me confundí. Lo siento. ¿Cómo estás? Bien. Yo vengo llegando de hacer ejercicio. Aproveché de recoger el periódico. Bueno, dicen que es muy bueno estar informado y también en forma, ¿no crees? Buenos días. ¿Qué tienes ahí? ¿Por qué lo escondes? Por nada, no es nada. Mugyan, ¿hay algo malo en ese periódico? No lo sé. En realidad no sé si es bueno o malo. Mugyan, dámelo, por favor. Felicidad y paz, las claves del amor. Karaman y Defne Yorukan hablan de su felicidad. El amor incondicional y el respeto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto, Defne? No escribió nada de lo que dije. Todo lo que escriben ahí es mentira. Bueno, no sé qué decir. Creo que solo escribió lo que vio, nada más. Defne, sabes perfectamente a qué me refiero. O ella cambió todo su antojo, o tú cambiaste mis respuestas. Porque lo que está escrito acá es lo opuesto a lo que dije. Lo que piensa la gente importa, ¿cierto? Que somos una gran familia, que somos muy felices. Creo que la entrevista consiguió nuestro objetivo. ¿A quién le importa lo demás? Esta es la gran idea que tuviste, cambiar todo lo que dije, ¿no? ¿Cómo pudiste hacer eso, Defne? Pensé que habías cambiado. Caramán, yo la hice escribir todo eso. ¿Cómo dijiste? Después de que te fuiste, hablé con la periodista para que lo cambiara. Escribió lo que le dije, no lo que tú le dijiste. ¿Por qué harías algo así, papá? ¿Por qué? Hice lo que era necesario hacer, Caramán. Quería mostrarle a todo el mundo lo fuerte que estás ahora y cuánto se aman con tu familia, hijo. Por eso lo hice. Además, la idea del reportaje siempre fue para esos efectos, ¿no? La idea del reportaje siempre fue para ellos, ¿no? ¿Por qué? No, 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 no. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Gracias por ver el video.